WFTU World Congress for Working Women The International Class-Oriented Trade Union Movement In the Front Line of Struggles For the Working Women's Rights Cuando sale el sol y brilla por mi ventana Pienso siempre en el mañana, pero la lucha es hoy Trabajadoras de todo el mundo se reunieron en Panamá bajo el auspicio de la histórica CNTP Sindical Mundial Por un mundo mejor Por la igualdad de las mujeres en el trabajo, la sociedad, el hogar Por el respecto al papel social de la mujer trabajadora Si el día se pone gris, lluvia cae por mi ventana Al usaré mi voz con ganas Porque la lucha es hoy Porque la lucha es hoy Con la Federación La Federación Sindical Mundial Sindical Mundial Por un mundo mejor Por un mundo mejor Después pasar lucha Después pasar lucha Con la Federación La Federación Sindical Mundial Sindical Mundial Por un mundo mejor Por un mundo mejor Dispuestos a luchar Dispuestos a luchar Dispuestos a luchar 75 mujeres hicieron uso de la palabra La Federación Estimuladas abiertamente y democráticamente Ellos tomaron decisiones importantes Estamos y estamos y alguien nos hablará La tierra será el paraíso de toda la humanidad Que en la tierra de todos sus frutos Y la dicha en nuestro hogar El trabajo es el sostente a todos Y la abundancia a la gozar Agudemos los ojos En la lucha final Y se hachen los pueblos Por la internacional Agudemos los ojos En la lucha final Y se hachen los pueblos Con valor Por la internacional Y se hachen los pueblos